Nos encontramos con Víctor Palacios, director general de Alí Bruges de Oaxaca. Víctor, dos partidos como local, ¿cómo has visto la afición? La verdad, la afición espectacular, tuvimos una muy buena entrada, sobre todo el primer partido de liga. Estamos muy contentos por esa respuesta que ha tenido la gente y nosotros esperamos seguirle dando buenas actuaciones. Hoy, lastimosamente, no cayó el gol, pero el equipo siempre propone, siempre va al frente. Es un equipo que estoy seguro que a la afición le gusta. Hoy termina el partido con un empate, pero la gente se va aplaudiendo, viendo un equipo que se entregó, que brinda espectáculo. Entonces, yo espero que siga esta comunión entre la afición y el equipo. Cuando fue la presentación del equipo, despedidas a la afición el beneficio de la duda. Hoy creo que la afición ha visto el buen funcionamiento del equipo, a pesar de que no hay nombres, sino hombres. Mira, la verdad es que justo eso, ¿no? La familia San Román ha hecho una gran carrera en el fútbol y con Alebrijes no ha sido la excepción. Han sido tres años con un saldo bastante positivo. Entonces, yo les pedía el beneficio de la duda porque han hecho muy bien las cosas. La realidad es que confiamos mucho en este cuerpo técnico y en este plantel, muy joven, muy dinámico. La verdad es que nos daban todos por muertos y no hemos ganado todavía nada, pero ya empiezan a ver un equipo que trabaja bien, que divierte a la afición. Entonces, poco a poco los vamos convenciendo. Esa gente que ya vino al estadio, que siga apoyando. Y los demás que pregunten cómo ven al equipo, estoy seguro que la mayoría va a responder con un equipo que agrada, que cae bien, que brinda espectáculo y que siempre busque el arco contrario. ¿Qué hizo de diferente a Alebrijes? Ahora anteriormente no he tenido muchos resultados con cuestión de patrocinadores. ¿Qué hizo de diferente ahora al equipo? Mira, ahorita estamos haciendo una alianza con empresas también oaxaqueñas. Estamos tratando de acercarnos a ellos. Próximamente anunciaremos un nuevo patrocinador, que es de empresarios oaxaqueños. Entonces, quizás había faltado un poco ahí el acercamiento. Creo que ayuda y viste el tener un estadio tan imponente como este. Entonces, poco a poco vamos haciendo esa comunión que queremos con la sociedad empresarial, que nos apoye. Esto es para tener un mejor equipo en todos los aspectos, atenderlos mejor, tener mayor infraestructura. Entonces, poco a poco se viene un acercamiento importante que esperemos siga en este año creciendo paulatinamente.